Listo, ya está grabando. Ok. Yeah, yeah. Es el Conan, es el A1. Mi negra. Alta magia, que contagia. Mis deseos a ti son igual a la gana que tengo esto que tú no seas. Que es alta magia, nuna, que contagia. Mis deseos a ti son igual a la gana que... Alta magia, nuna, magia, nuna. Es que llegaste tú, acompáñame tu brillo, so I can move. Te miro y cambio mi actitud. I know you love me, because I love you. Cada noche es diferente, nuna. La calle está caliente, nuna. Pero en ti descansa toda mi mente, cada noche es diferente. Yo soy la buena vibra del gueto. Explosión positiva, vibration. De los bloques, barrios completos. Estar contigo me enloquece, muy lentamente, y siento que mi aire desaparece, pero no te puedo dejar, no. Pero es que te odio, y es que hasta tu olor me molesta en mis dedos, me haces daño y es obvio. Aléjate de mí de una vez, oh. Pero es que te odio, y es que hasta tu olor me molesta en mis dedos, me haces daño y es obvio. Aléjate de mí de una vez, oh. Voy a intentar, voy a intentar, echarme a volar sin miedo a que vayas a soltarme. No quiero perderte, pero en realidad quiero tenerte aparte. Poder disfrutar de ti sin tener que tener que mirarte. Pero no puedo, aunque quiero intentar. Echarme a volar sin miedo a que vayas a soltarme. No quiero perderte, pero en realidad quiero tenerte aparte. Pero disfrutar sin ti es tener que tener que mirarte. Pero no puedo, aunque quiero intentar. Verga, tú te imaginas esta vaina en vivo, eh. Life, más nada sin auto, tú coño, yéjate.